Hola, bienvenidos. Soy Ángela Funes, comunicadora del BID. Hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia para la agenda de desarrollo. Temas de primera infancia y temas de desigualdad. Y para ello me acompaña la Ministra de Desarrollo Social de Panamá, Marínez Castillo. Marínez, bienvenida. Gracias por la oportunidad. Muy contenta de tener esta Asamblea de Gobernadores del BID en Panamá y gracias por la oportunidad. Bueno, sabemos que tú eres una campeona de los temas de primera infancia, de realmente empujar esta agenda de género y de diversidad y de lucha contra la progresa, pero quiero que nos cuentes por qué es tan importante invertir en primera infancia. Bueno, primero la data que lo establece claramente que la inversión en la primera infancia es la mejor inversión que podemos realizar como país. ¿Por qué? Porque el retorno de inversión por cada dólar invertido tiene un retorno de 6 dólares de inversión. Pero más que eso, en el tema humano, está comprobado científicamente también que en la edad de 0 a 3 años es donde se forma la mayor parte del cerebro del ser humano, más del 85% del ser humano. Entonces, son en esos momentos, en esa etapa tan temprana, donde tenemos que nutrir a nuestros niños, donde tenemos que estimularlos, donde tenemos que darle cariño, donde tenemos que jugar con ellos también, que es importante, darles tiempo de calidad. Con esa inversión, tanto de familia como del Estado, en ese tiempo, vamos a tener una mejor sociedad, porque al final evita muchos de los problemas que tenemos después, como la deserción escolar, embarazo adolescente, también es parte de estrategias para la prevención de la violencia y demás. Por eso, nosotros estamos enfocados en la inversión en primera infancia y el BID ha sido aliado estratégico. Excelente. Pues ya que menciona el BID y estamos muy felices de trabajar de manera tan estrecha, cuéntenos cómo ha sido la experiencia con los CAIPI. Cuéntenos qué son los CAIPI, porque tenemos una audiencia internacional que nos está viendo en muchos países. ¿Cómo son y qué consiste y cómo les está cambiando la vida a los hogares y a las familias y a los niños? Bueno, los CAIPI son los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia y son importantes porque cumplen una doble función social. Primero, le permite a nuestros niños de edades de 0 a 4 años estar estimulados, lograr su sano crecimiento y desarrollo a través de la estimulación en estos centros, la nutrición que también se les da en estos centros, el cuidado que se les da en estos centros, pero también le permite a la mujer, que es sobre la que recae la mayor carga de cuidados, poder salir a trabajar, a estudiar, a ser productiva. Entonces, el enfoque de nosotros en esta administración de construir nuevos centros de atención integral a la primera infancia, también fortalecer las capacidades de las maestras cuidadoras de estos centros y elevar los estándares de calidad en los mismos. ¿De cuántos niños estamos hablando? ¿Cuántos niños ya han impactado directamente? Mira, en esta administración hemos aumentado a más de 500 nuevos cupos. Hemos tocado, de alguna manera, remodelado, construido y mejorado. Solamente con el aporte de BID, con el apoyo del BID, más de 49 CAIPIS. ¿Solo con la definición de todo eso? Solo con eso, aparte de lo que hemos logrado con los fondos locales nuestros. Y realmente esos 500 niños tienen un efecto multiplicador. Es un efecto multiplicador en el tiempo, además, definitivamente, que potencia el capital humano en nuestro país, tanto por la niñez y la familia, pero también de las mujeres, al incluir a las mujeres volviéndose productivas, permitimos entonces que también haya un crecimiento y un retorno para nuestro país. Excelente, ministra. Y como sabemos que las necesidades son muchas, que los recursos son pocos, ¿qué tan importante es la, digamos, estas alianzas público-privadas y que realmente ellas sean realmente un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, colectivo? Mira, las alianzas estratégicas público-privadas y con multilaterales y los organismos son fundamentales para lograr ir cerrando las brechas de pobreza y desigualdad. Nosotros en Panamá trabajamos articuladamente e intersectorialmente en la lucha contra la pobreza y la desigualdad que hemos denominado el Plan Colmena, que incluye a todos los sectores que de alguna manera u otra impactan a través de un plan de acción, impactan en los corregimientos más vulnerables de nuestro país. Pero también importante para el cierre de las brechas de género, también trabajamos con la iniciativa de paridad de género, que en este momento tiene más de 70 actores, tanto gubernamentales como privados y ONGs, que trabajamos articuladamente para el cierre de brechas económicas de género y hemos impactado a más de 15.000 mujeres. Creo que cabe destacar que nosotros, solos en el gobierno, no podemos mejorar, no podemos lograr los objetivos de desarrollo sostenible solos. Tiene que ser un trabajo articulado con todos los sectores y las alianzas, público-privadas, cumplen esos propósitos. Excelente, Ministra. O sea, hay muchos temas por hablar. El tiempo es corto y le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha compartido hoy. Y bueno, algún mensaje final quizás para las mujeres que nos están escuchando ahí y que tal vez no tienen todas las oportunidades o están estancadas. ¿Qué les diría un mensaje como, digamos, inspiracional? Bueno, gracias por la oportunidad y definitivamente un mensaje para las mujeres. Sigue soñando, sigue para adelante porque lo que te propones cuando tienes un proyecto de vida, tú lo puedes lograr y aprovechar también las oportunidades, las oportunidades como por ejemplo los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia si tienen niños chicos porque también les permite trabajar y aprovechar todas las oportunidades. Muchas gracias, Ministra. Y bueno, seguiremos en una próxima ocasión conversando. Bueno, hasta pronto. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestros blogs que seguiremos hablando de estos temas tan importantes para todos. Gracias. Gracias.